Buenos días, muchísimas gracias a todos por estar presentes en la primer Copa Federal de Fútbol Femenino organizada por AFA. La verdad que nos pone muy contentos que este tipo de eventos lleguen a la ciudad de Esquel. Así que le deseamos los mayores de los éxitos tanto a JJ Moreno como al Club Belgrano de nuestra ciudad que nos va a estar representando para obtener una plaza para la siguiente instancia de este campeonato. Le damos la palabra a Milton Reyes que es el encargado del local La Caida de organizar todo el evento deportivo. Sí, buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a JJ Moreno, a sus dirigentes, a sus técnicos y fundamentalmente a sus chicas. Que tengan una jornada muy linda en nuestra ciudad, que disfruten de ella y que mañana obviamente salga el mejor partido posible. Nosotros de afuera lo vamos a disfrutar, como disfrutamos esta instancia de jugar un torneo tan especial. La Copa Federal, que seguramente en la historia del Consejo Federal va a quedar marcada y en nuestra institución, obviamente, porque es el primer partido que se juega con estas características. Y en un crecimiento de un fútbol que seguramente dará mucho en la Argentina porque lo está haciendo en el mundo. Así que, bienvenidos a Esquel, que disfrutemos mañana de una jornada de fútbol hermosa. Invitar a nuestra comunidad que se acerquen a ver esto que es tan maravilloso, que es un deporte, que es una disciplina y que le ponen muchísimo esfuerzo. Es amateur, le dedican muchísimas horas para poder lograr un objetivo y este objetivo es mañana quien gane. Va a tener la posibilidad de jugar en una instancia más, que va a ser un partido seguramente en Bariloche. Y a partir de allí, el ganador de esto va a tener la posibilidad, la gran posibilidad de jugar, nada más ni nada menos, con clubes profesionales, en donde AFA y el Consejo Federal se hacen cargo absolutamente de todos los gastos a partir de esa instancia. Así que me parece que es una gran oportunidad. Ojalá, si no es Belgrano, sea JJ Moreno porque es un club de chubut y tenemos que defender nuestra identidad. Nada, bienvenidos a todos. Aprovechar también porque el domingo es un día muy especial. Decirle muy feliz día a la madre, seguramente muchas jugadoras que mañana van a estar en el campo de juego. Y en nombre de ellas, a todas las madres de nuestra ciudad y de la provincia, que tengan una hermosa jornada. Así que muchísimas gracias. Agradecerle a nuestra técnica, agradecerle al técnico de JJ Moreno, agradecerle también a las autoridades de la Liga. No olvidarme que ellos también han puesto un granito de arena muy importante para que esto sea posible. Así que seguramente va a querer decir algo en representación de la Liga. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Darles la bienvenida de la Liga al Club JJ Moreno. A nuestros representantes de Esquieles y Belgrano. Y como decía Milton, esperando el día de mañana que sea una fecha tranquila, que podamos disfrutar. Esto es algo nuevo para todos. Y estamos orgullosos como Liga de haber sido sede acá en Esquieles. Así que bienvenido a todos. Y bueno, que mañana salga lo mejor. ¿Quieres hacer alguna pregunta? Las expectativas de la delegación de Estadero. Buenos días, de Puerto Madryn. JJ Moreno, de Puerto Madryn. Bueno, la expectativa, como todo equipo, ¿no? Pensando... Dice que buenos días, sí. La expectativa, como todo equipo, que viene a jugar al fútbol, sí. Nosotros, como lo dijeron acá los dirigentes, esto hay que disfrutarlo. Porque es la primera vez que se hace un evento de esta manera. Y lo mejor que hay es disfrutarlo, sí. Sabemos que va a haber un resultado. Sabemos que uno de los dos, sea Belgrano o sea JJ Moreno, va a pasar a otra instancia. Pero bueno, es fútbol. Y pasará el mejor. Y ese mejor tendrá que defender los prestigios de la provincia. ¡Gracias!